Vamos a ver tradiciones En otra de las cosas que los judíos confiaban mucho eran en la tradición y ellos tenían muchas tradiciones pero una de ellas era la circuncisión de tal manera que ellos decían yo soy circuncidado por lo tanto tengo derecho al cielo Ellos pensaban que en la puerta del cielo Abraham estaba sentado revisando a ver si eres circuncidado entonces pasabas ellos decían la circuncisión me garantiza un espacio en la presencia de Dios Y muchos de nosotros también pensamos de esa manera es que porque yo practico esta tradición Dios me ama y soy aceptado por él dice yo he cumplido la primera comunión la confirmación me bautizado etc etc y pensamos esto me va a salvar Pero en Génesis 19 en 9 habla acerca de la circuncisión y mira ellos como recibieron a este esta tradición dice el verso 12 de Génesis 19 Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo Que es lo que está diciendo todos los judíos deben circuncidarse como una expresión externa de que pertenecen a Dios Pero que pasó con el tiempo ellos dieron más importancia a lo externo que a lo interno Ellos pensaban que pegando una pintadita a la fachada de la casa entonces todo estaba bien dentro de ella Y es lo que pasa con muchos de nosotros también pensamos bueno este domingo voy a la iglesia voy a cantar un poco más Voy a involucrarme a servir voy a involucrarme en algunas liturgias y entonces yo creo que Dios me va a seguir amando Y a veces pensamos que somos cristianos porque hacemos ese tipo de cosas Pero lo que Pablo va a decirnos en Romanos es ni la moral ni la religión ni la tradición Hacen que el hombre tenga una genuina relación con Dios en el verso 25 dice pues en verdad la circuncisión aprovecha Y marque la palabra si guardas la ley no dice está circuncidado no importa como vivas ya estás en el cielo Si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión Él está poniendo entre la espada y la pared si eres circuncidado pero no guardas la ley es mejor que no tuvieses circuncidado Es mejor lo que está diciendo es aquí se trata de obediencia se trata de vivir de acuerdo a lo que dicen las escrituras No de acuerdo a la tradición no de acuerdo a la religión o la moralidad Aquí vemos el contraste entre el judío verdadero y aquel que lo era solo nominalmente Y entre la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne literal Hay una enfermedad del cristianismo y del judaísmo en ese entonces que somos nominales Y cuando hablo de nominales es que porque practicamos alguna tradición nos hacemos llamar cristianos O porque asistimos a la iglesia nos hacemos llamar cristianos O porque damos un diezmo nos hacemos llamar cristianos O porque a veces oramos decimos soy cristiano Pero lo que está diciendo aquí Dios es no es por las cosas externas que haces Que realmente eres un genuino judío, un genuino hijo de Dios, un genuino cristiano ¿Por qué? A veces la tradición invalida la palabra de Dios Y usted dice ¿Cómo es posible que algo que parece tan bueno puede invalidar la palabra de Dios? En el libro de Mateo 15 dice 1. Entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué los cristianos no adoran a la Virgen? ¿Por qué los cristianos no bautizan niños? ¿Por qué los cristianos no se confiesan? ¿Por qué los cristianos no se convulgan? Y mira lo que responde Jesús ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Se ve como la tradición está por encima de la palabra Respondiendo él les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El hombre muchas veces puede dar más importancia a la tradición que a la palabra de Dios Y yo creo que el cristianismo de este siglo ha cometido ese error Damos más importancia a ciertas liturgias de la iglesia que a la misma palabra de Dios A veces damos tanta importancia al hombre Que lo único que hacemos es querer que el hombre se sienta cómodo en el lugar donde viene Pero no queremos predicar la palabra de Dios Entonces invalidamos la palabra de Dios Dice Lo que está diciendo es Ustedes han violado el mandamiento más especial de un hijo a su padre Su padre está en necesidad No tiene para comer, no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar su médico Quizás no ha comido una semana Y tú tienes para ayudar a tu padre Pero había la tradición de que primero debo Dar acá al templo, tengo que ofrendar Y no ayudaste a tu padre ¿Y qué es lo que está diciendo? Has invalidado el mandamiento más importante Has cambiado la tradición por el mandamiento Y muchos de nosotros podemos hacer lo mismo Cambiar el mandamiento por la tradición Todas las iglesias a lo largo de los siglos, de las décadas Van generando o van poniendo tradiciones, liturgias Y pensamos que las liturgias y las tradiciones sostienen la espiritualidad de una iglesia Sostienen la fe de un pueblo Lo que sostiene la espiritualidad de una iglesia Y lo que sostiene la fe de un pueblo es la palabra de Dios Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios La fe nunca crecerá desarrollando ciertas liturgias Ciertos hábitos que parecen buenos Pero que invalidan la palabra de Dios La tradición no solo que nos hace invalidar la palabra de Dios A veces nos puede guiar a una adoración falsa o vana ¿Cómo es posible que la tradición que parece buena Que está dentro de la iglesia Puede guiarnos a una tradición sin sentido, sin valor? Mateo 15.7 dice Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Está diciendo aquí Su adoración es vana, sin sentido, vacía Es metal que resuena Símbalo que retiñe ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo lo que el hombre les ha pedido hacer No lo que la palabra de Dios dice que ustedes deben hacer Ahora la pregunta que tenemos esta noche para todos nosotros es ¿A qué le estamos dando más importancia? A la palabra de Dios A la tradición Al mismo hombre Al nombre de la iglesia A la doctrina especial de la iglesia A la música A los ministerios A las cosas que queremos hacer O le hemos dado importancia realmente a Dios y su palabra El Salmo 138.2 dice Que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra Por sobre todas las cosas Nada puede estar por encima de eso Ninguna tradición Y la iglesia católica romana y otras religiones Le han dado más importancia a la tradición Que a la palabra de Dios Como ser La Biblia dice No adorarás ídolos Y que ellos lo que hacen Adoran los ídolos Invalidando el primer mandamiento Entonces Si ellos Están escuchando esto Se van a enojar Pero no importa Dice Pablo Está hablando al judío Al que conocía más que nosotros Escrituras Dice Ustedes están confiando en lo que no deben Versos 26 y 27 Si pues El incircunciso guardase las ordenanzas de la ley No será tenida Su circuncisión Como circuncisión Y el que físicamente es incircunciso Pero guarda perfectamente la ley Te condenará a ti Que con la letra de la ley Y con la circuncisión Eres transgresor de la ley Lo que está hablando aquí Del incircunciso y la tradición Y Pablo dice La obediencia está por encima de la tradición Lo primero era La palabra de Dios por encima de la tradición Ahora hay que obedecer esa palabra No solo poner esa palabra Por encima de la tradición Porque muchos podemos decir Claro Yo amo la palabra de Dios Yo leo la palabra de Dios Para mí es lo más importante Pero aquí está diciendo Si usted es circuncidado Pero no guarda la ley Y un tipo que es incircunciso Que ni sabe que es esto Y conoce algo de la ley Y le pone en práctica Esta persona Es mejor que usted Ante los ojos de Dios Alguien que no se congrega Alguien que no viene muy seguido Alguien que no está involucrado En esto y aquello Pero que se esfuerza por obedecer Es mejor que nosotros Que decimos conocer Entonces Una persona circuncidada Que es transgresora de la ley Es igual a una incircuncisa Y una incircuncisa Que guarda la ley Es igual a un circuncidado Es obediente Aquí tengo que hablar De la obediencia Y en el libro de Jeremías Capítulo 35 Del verso 1 al 16 Dios habla acerca De este asunto De la obediencia Y hace una comparación Un contraste Aquellos que sin conocer Obedecen Y aquellos que conociendo No obedecen Y como Dios se molesta Por este asunto Génesis 30 Perdón Jeremías 35 1 dice Palabra de Jehová Que vino a Jeremías En días de Joasim Hijo de Josías Rey de Judá Diciendo Ve a casa de los Recabitas Y habla con ellos E introdúceles En la casa de Jehová En uno de los aposentos Y darles de beber vino Aquí está diciendo Darles de beber vino A los Recabitas Que es lo que el Señor Quiere mostrar a Jeremías Y al pueblo de Israel Obediencia Después dice Tomé entonces A Hazanías Hijo de Jeremías Hijo de Jabasinías Y a sus hermanos Y a todos sus hijos Y toda la familia De los Recabitas Y los llevé A la casa de Jehová Al aposento De los hijos de Anán Hijo de Iqdalías Varón de Dios El cual estaba Junto al aposento De los príncipes Que estaba sobre El aposento De Macías Hijo de Salúm Guarda la puerta Y pues delante De los hijos De la familia De los Recabitas Puse tazas Copas llenas De vino Y les dije Bebed vino Esas órdenes Son de Dios Dice Vamos a ilustrar La obediencia De esta manera Reúneles en la casa Dales vino Y que creen Que hicieron ellos Verso 6 dice Mas ellos dijeron No beberemos vino Porque Jonadab Hijo de Recaf Nuestro padre Nos ordenó diciendo No beberáis vino Jamás Y ni vosotros Ni vuestros hijos Estos hombres A pesar de que Jeremías Les está ofreciendo Beber Que es lo que ellos dicen No podemos Desobedecer A nuestro padre Sabes El mundo La religión La moral Etcétera También nos Dicen Que vas a Obedecer a Dios Obedece a nosotros Mira Y hasta parece Bueno Porque están dentro Del templo No están fuera Y que dicen Los Recabitas No podemos Hacer nosotros Mira lo que dice El verso 12 Y vino palabra De Jehová Jeremías diciendo Así ha dicho Jehová Los ejércitos Dios de Israel Ve y dile A los varones De Judá Y a los moradores De Jerusalén No aprendéis A obedecer Mis palabras Dice Jehová Fue firme La palabra De Jonabá Dijo de Recab El cual mandó A sus hijos Que no Que no bebieran Vino Pero que es lo que Hicieron ellos Ellos obedecieron A su padre A pesar del ofrecimiento Y lo que El Señor Quiere enseñar En ese tiempo A los judíos Y a nosotros Es Que nosotros Debemos ser firmes En cuanto a la obediencia Si estos hombres Tenían Esa responsabilidad De obedecer A las palabras De su ancestro Cuanto más nosotros A Dios Que nos ha dado Algo hermoso Y maravilloso Como su palabra El problema Es que nosotros No valoramos Las órdenes de Dios Por la religión No valoramos Las órdenes de Dios Por la tradición No valoramos Las órdenes de Dios A veces por nuestra Carnalidad Porque decimos Esto me satisface Entonces Como me siento Bien Lo hago Y hay un momento Que olvido Quien soy Y olvido A quien Debo Obedecer Y eso Es muy peligroso Porque puede generar Consecuencias letales A nuestra relación Con Dios En nuestro servicio En nuestra propia vida Como decía el domingo El pecado es placentero Genera felicidad Superficial Pero arruina el corazón Destruye el alma Y deja serias secuelas En la vida de aquellos Que piensan Que el pecado No va a herir Tu propia vida Y de los demás Entonces No se trata De la moral No se trata De la religión No se trata De la tradición Se trata De la obediencia Verso 16 dice Ciertamente Los hijos de Jonadab Hijo de Recap Tuvieron por firme El mandamiento Que les dio su padre Pero este pueblo No me ha obedecido El señor dice Si ves Ellos Obedecen a su líder Y ustedes No me obedecen a mí Entonces le está poniendo Como ilustración A los Recapitas Es como decir Miren Estas personas acá Son tan dedicados A pesar que no están Obedeciendo a Dios Sabes Una de las cosas Que realmente impresiona Es Aquellos que son fanáticos De la política Sacan sus banderas Se ponen sus camisetas Salen a las calles Hablan de un candidato No se si por Que van a recibir Un favor En el trabajo Les están pagando Pero hablan del político Y podemos decir ¿Y dónde estamos Los cristianos? ¿Por qué no nos hemos puesto La camiseta de Jesús? ¿Por qué no hemos salido A hablar de él En las calles? ¿Por qué él no se ha convertido En nuestra bandera? Estamos desobedeciendo Y podríamos decir Y el señor puede decir Si ves Ellos obedecen Ellos hacen Ellos se entregan Por un pensamiento Humano Y cuanto más nosotros Que Dios nos ha pedido Ir y hacer discípulos A todas las naciones Es una ilustración Pero que quizás Dios nos está desafiando A todos De dejar de escuchar Dejar de ser nominales Y comenzar a ser obedientes Mira Mira lo que va a pasar Más adelante Hay otra ilustración más Mateo 12.41 Mira lo que dices Mateo 12.41 Los hombres de Nínive Se levantarán en el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos se arrepintieron Y a la predicación de Jonás He aquí más que Jonás En este lugar Un día Los hombres de Nínive Condenarán a aquellos Que dicen creer en Dios Porque ellos escucharon Una prédica de un Jonás Enojado Y se arrepintieron Después dice 42 La reina del sur Se levantará en el juicio Con esta generación Y condenará Porque ella vino De los fines de la tierra Para oír la sabiduría De Salomón Y aquí más que Salomón En este lugar Lo que el Señor Está diciendo Personas que no conocen De la Biblia Como ustedes conocen Gente que Está lejos de mí Pero cuando han escuchado La palabra Han respondido a la palabra No se han quedado Solo convirtiéndose En oidores Sino respondieron Como se tiene que responder A hacer A obedecer A que algo pase En mi corazón De tal manera Que acciona mi vida Y cuando uno obedece A Dios Nuestra vida comienza A cambiar de sentido Hay resultados En mi persona Hay resultados En mi familia Hay resultados En la ciudad Cuando un solo hombre Decide obedecer a Dios Habrá Habrá cambios En la propia vida Y en la familia Y cuando no obedece También habrá Esos cambios Que esos cambios Pueden ser letales Para tu propia familia Entonces No se trata Del ritual Se trata De la palabra Se trata De la obediencia Verso 28 29 Dice Pues no es judío Aquel Que lo es Exteriormente No es cristiano El que viene Y se sienta Y escucha la Biblia Y dice Amén Gloria a Dios Aleluya No es cristiano Esa persona Y aquí el Señor Nos va a decir Que es Ni es la circuncisión La que se hace Exteriormente En la carne Pero nosotros Andamos buscando Evidencias externas Del cristianismo Se han dado cuenta Este joven Siempre que saluda Viene Dice Gloria a Dios Aleluya Le veo con una Biblia Bien grande Veo que canta Y casi llora Veo que llega Temprano Ni te imaginas Como Mueve las sillas Y el Señor dice Ey No se trata de eso No busques Una evidencia Externa Del cristianismo De la fe De la confianza En Dios Dice Sino que es judío El que lo es En el interior Y ahí está La pregunta Que hay En nuestro interior Que ha sustituido A Dios En nuestro corazón Quien se ha convertido En nuestro Dios En el trono Que solo Él debe sentarse A quien Le has sentado Tú allí Eso es lo que Está diciendo aquí En el corazón En lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu Pero muchos de nosotros Queremos cambiar Nuestras formas externas Y no queremos cambiar Nuestro corazón Porque cuando le entregamos A Dios Nuestro corazón Como el Rey David El Señor va a lavar Y va a doler Cuando está lavando Vamos a sentir El dolor Cuando la iniquidad Es quitada De nuestro corazón Dice Es del corazón No en letra Porque a algunos Les encanta la letra Y dice No es quien sabe Muchos versículos bíblicos No es quien aparenta Ser cristiano No es el tipo Que evangeliza Y habla de mí Sino dice ¿Cómo vemos el corazón Entonces? Dice La alabanza Del cual no viene De los hombres Sino de Dios ¿Quién debe decir Quien es cristiano Y quien no es cristiano? Dios Porque Dios Conoce los corazones Entonces Usted no ande Buscando evidencia Mamá ¿Cree que soy cristiano? Pregúntele a Dios Si usted es cristiano Pregúntele a Dios Si usted realmente Ha nacido de nuevo Pregúntele a Dios Si realmente Es usted salvo ¿Sabes? Cuando yo venía A la iglesia Una vez Escuché una conversación Y dijeron El Freddy no es cristiano Dije Wow No soy cristiano Ya vengo acá Me siento con ellos Canto sus canciones Les acompaño A hacer los títeres Y no soy cristiano Me fui a mi casa Enojado Dije No soy cristiano Pero ya estoy Sentándome en la iglesia Y de repente Decidí a investigar Río Que es ser cristiano Decidí por mi propia cuenta Comenzar a leer la Biblia Investigar Averiguar Y entonces Allí es cuando Entendí que ser cristiano Y que está bien Señor Va a ser difícil Ser cristiano Va a ser complicado Porque estaba leyendo El libro de Isaías El Señor es fuerte El Señor demanda obediencia El Señor demanda sacrificios El Señor demanda Que me ponga En una posición Donde nunca vaya A comprometer Lo que yo creo Porque Él dice El que no es conmigo Es contra mí El que no recoge Desparrama El Señor dice Yo soy el camino La verdad de la vida Estoy pensando Esas cosas Tienen que nacer De adentro No desde afuera Pero hoy en día Estamos tan empeñados En cambiar la conducta A la persona Y hacer que usted Piense que es cristiano Porque diezma Porque se congrega Porque sirve Porque canta Y a veces Porque ladra De vez en cuando Entonces dice Soy cristiano Porque algunos dicen La evidencia De ser cristiano Es ladrar O sea hablar en lengua Según ellos Dice usted si es Un cristiano ungido Y entonces hay curso De hablar en lengua Pero el Señor dice Nada de eso Da evidencia De que usted es Nacido de nuevo Amigos Los judíos Confiaban tanto En esta ceremonia exterior Que estaban orgullosos De ello La ceremonia No está mal Todos tenemos Tradiciones Pero no podemos Poner nuestra confianza Para nuestra salvación Eterna En tradiciones Pablo termina El capítulo 2 Confrontando La necesidad De confiar La necesidad De confiar En los ritos externos Para obtener salvación Cumplir una serie De ritos No puede satisfacer A Dios Mientras nuestro corazón Siga rebelde Gálatas 5 6 dice Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra Por el amor Dice Es una fe Que obra ¿Por qué? Por amor No por miedo No por fuerza No por obligación Es una fe Que obra Por amor Y usted dice Voy a hacer estas cosas No porque me obligan No porque me piden No porque me exigen No porque quiero Sentirme bien Yo vengo Me congrego Diezmo Doy Hago lo que Tengo que hacer Por amor Y el amor Es la fuerza Que hace que el ser humano Haga cosas Que nunca pensó hacer Que se arriesgue Como nunca pensó arriesgarse Que hable Aunque nunca pensó hablar De esa manera Solo el amor Puede hacer eso Es la fuerza del amor De Dios en nosotros Que nos va a hacer valientes Es como David Cuando se enfrentó A Goliat Él se sintió herido Porque este hombre Estaba desafiando a Dios Yo te hago la pregunta ¿Te has sentido herido Cuando alguien habla mal De Jesús? ¿Te has levantado Y has dicho A ver Vamos a ver Quien gana esta batalla ¿Te has enfrentado A ese gigante? ¿O has caído En el mundo De ay Es que hay que respetar A todos Si vivimos En ese mundo De la tolerancia Y el respetar A todos Entonces todo el mundo Va a tratar De imponer sus ideas Incluso en nosotros Dice Es una fe Que actúe en amor Y por amor Le voy a decir también Que está mal Lo que está haciendo Que el adulterio Está mal Que el robar Está mal Que el chisme Está mal Le voy a decir Por amor Porque ese tipo De actos Generan dolor En el corazón Del ser humano Continuamos Dice Dios quiere Que los hombres Le entreguen El corazón No quiere Una manifestación Superficial De labios Y ritos solamente Filipenses 3 2 dice Guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores Del cuerpo Está hablando A los que iban a decir Ven para circuncidarte Que seas hijo de Dios Dice Porque nosotros somos La circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo No teniendo confianza En la carne Servimos por amor Servimos en el espíritu Y ahora la pregunta Es que es servir en amor Y que es servir en espíritu El espíritu Me da la capacidad Sobrenatural De hacer cosas naturales Pero yo puedo ver A personas Con fuerza humana Haciendo cosas naturales Y están cansados Decepcionados Tristes Caminando Así como si fueran Ya de 80 Cuando apenas tienen 30 El espíritu Amigos Dice David Dice que Dicen David Cuando el espíritu Venía sobre él Él se convertía En un guerrero Invencible Cuando nosotros Escuchamos Y leemos la historia De Sansón El espíritu Del Señor Vino sobre él Y mató A León De eso está hablando Aquí el Señor Dice No confiamos En la carne O sea No vamos a crear Una tradición En la iglesia Para que la gente Venga Vamos a amar Y vamos a hacerlo En el espíritu Entonces Primera de Corintios 7 19 Dice La circuncisión Nada es Y la circuncisión Nada es Repite Sino el guardar Los mandamientos De Dios Entonces Que es lo que Está diciendo aquí Cuidado amigos Con confundirse Que porque hago esto Porque dejo de hacerlo Otro Tradicionalmente O religiosamente Soy cristiano Dice Analiza tu corazón Analiza tu obediencia Ve si el espíritu Está obrando en ti De tal manera Que cuando obras En el espíritu Las cosas naturales Se vuelven fáciles Pablo subraya Que la circuncisión O sea Tradición No confiere Ningún privilegio Especial Sobre los individuos Es la fe en Dios En lugar de cualquier Señal externa Que asegura Que usted es cristiano Primera de Samuel 16 7 Dice Y Jehová Respondió a Samuel No mires A su parecer Pero que es lo que Nosotros primero vemos Su parecer Y muchos de nosotros Nos hemos equivocado Como decía un amigo Este hombre Dice Venía temprano Y la Biblia era grande Con comentario Subrayado Y todo Y dije Bueno Pues debería ser El líder De la iglesia Y como vimos Su forma externa Y nunca averiguamos Cómo está en su casa Cómo está su relación Individual con Dios Dejó embarazando A tres chicas Y se fue Y ahí estaba el tipo Que parecía Supuestamente Espiritual Y no se imagina Dice Cómo exhortaba A los hermanos A la santidad Al compromiso Al servicio Exteriormente Parecía Algo Que realmente Es genuino Amigos El cuero Pero también hay El corosil ¿No? Los dos parecen Genuinos Solo en la fuerza En la resistencia Sabrás Que realmente Que es original Y que es falso Las pruebas Las tentaciones Los desafíos Van a hacer Que realmente Te des cuenta Si eres o no cristiano Alguien que no es cristiano Y entre la primera tentación ¿A dónde irá a parar? Corriendo al pecado ¿No es cierto? Pero alguien que si es Cristiano genuino Estará como José Corriendo Desesperadamente Saliendo de ese lugar No entrando en ese lugar Y eso es una evidencia Que debemos trabajar No mire su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová No mira lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Entonces ¿Le podemos impresionar A Dios? Alzando las manos ¿Le podemos impresionar A Dios? Hablando algo bonito Congregándonos Tocando una guitarra Cantando una canción ¿Le podemos engañar A Dios? A Samuel Le engañaron Samuel llegó y dijo Ay este es el dibujido El Señor dice Samuel estás equivocado Aparece otro Este sí Estás equivocado Y el Señor Le está dando Una lección a Samuel Ten cuidado Con enfocarte En las formas Y en el exterior Dios está enfocado En el interior De las personas La visión de Dios No es la misma Que la del ser humano Dios primero Mira por dentro El hombre mira por fuera Dios no está interesado En el parecer La liturgia Las actividades Ni en la grandeza Ni en la grandeza humana Estos son los requisitos Que este mundo exige Los más capacitados Los mejor parecidos Los más altos De buena familia Los que tienen influencias Dice A esos buscamos Dice el mundo El Señor dice No, no Yo no busco Ese tipo de cosas Eso es fácil De crear Eso es fácil De mentir Incluso Tengo dinero Me he visto bien Pero tengo un hábito Secreto Que nadie sabe Pero Dios Si conoce Aquello Dios si sabe Que eso a la larga Te puede arruinar La vida Entonces Dios no está interesado En la liturgia Samuel miraba Lo que estaba afuera Veía el balcón La fachada Pero Jehová mira El corazón Dice el texto Vea la sala El Señor va a la sala Va a lo más profundo De nuestro ser Y allí Es que nosotros Tenemos que limpiar Esas cosas Tenemos que ordenar Lo que está mal Dentro de nosotros Porque es muy fácil Parecer Pero es difícil Ser Y por eso Jesús dijo Por sus frutos Os conoceréis No puede un árbol Bueno de manzanas Pues producir peras No No puede Un árbol de Aguacates Producir papas Y así es la vida Del cristiano También Y los frutos Toman tiempo La pregunta es ¿Es tu corazón El corazón Que Dios busca? ¿Es tu corazón El corazón Que Dios anhela? ¿Sabes? Todos los hermanos De David Tenían porte Tenían apariencia Tenían todo Para ser reyes Exteriormente Pero lo que les faltaba Es el corazón ¿Sabes? Y eso puede pasar También con cada uno De nosotros Podemos tener Los títulos En teología Podemos tener Los años De cristianismo Que venimos a la iglesia Podemos tener Un currículo De que servimos De que oramos Etcétera El Señor dice No veas esas cosas Lo que quiero es Que veas el corazón Y como es el corazón De un adorador Como David ¿Sabes? Él ni siquiera Fue bendecido Por Samuel Porque dice Que Samuel Llegó y bendijo La casa De Isaí Pero él estaba Siendo bendecido Por Dios Allá en el desierto No es aquel Que anda queriendo Un lugar Una posición Es aquel Que anda cuidando Lo que nadie cuida Lo que no es visible Las ovejas Del padre Peleando en el campo A la luz Nada más De la luna En las noches Y del sol En el día ¿Sabes? Ese tipo de hombres Aprenden a adorar A Dios En silencio No andan Presumiendo De su espiritualidad Ante nadie Pero ellos Tienen su espiritualidad Con Dios Por eso es que Samuel se equivocó Porque él veía Lo exterior De las personas Podría decir No importa De donde vengas No importa Como vistas No importa Cuán alto eres La pregunta es ¿Tienes el corazón Que Dios busca? Podrías decir Si este es el corazón Que Dios busca Entonces Si tenemos el corazón Que Dios busca No le temeremos A los gigantes No le temeremos A los filisteos No le temeremos A los enemigos Que están dentro No les temeremos Decir que no A las armaduras Que nos dan Los Saúles No les temeremos A nadie En el mundo Sino sencillamente Caminaremos Y haremos El propósito Por el cual Dios Nos está llamando Sabes Es uno de los Grandes males De nuestro tiempo Tienen un problema Existencial El ser humano Tienen dinero Tienen casa Tienen un título Universitario Pero se suicidan Es que han perdido El sentido De propósito En la vida Y sabes Solo quien Te puede dar Ese sentido Es Dios No la religión No la tradición No la moral No la educación Dios te puede dar Ese propósito Y por eso Pablo está diciendo Aquí a cada uno De nosotros Esta noche Dios quiere Tu corazón Dios no quiere Tu cabeza Quiere tu corazón Y cuando tiene Tu corazón Entonces usará Tu cabeza Póngase de pie Para orar Y concluir Número uno Tradición sin Dios Es como dice Pablo Címbalo Que retiñe La tradición Me hace un adorador Superficial Tenga mucho cuidado La tradición Me hace un adorador Superficial Un dador Superficial Un orador Superficial Un maestro Superficial La tradición La tradición Me hace invalidar La palabra Muchas veces La tradición Me hace que yo Más importancia De a lo que hace La iglesia Que a lo que dice La Biblia La tradición Hace que mi corazón Se enfoque en las cosas Externas Y no en las internas Y termino Con la pregunta ¿Es tu corazón El corazón Que Dios está buscando? Señor te damos Gracias por esta noche Gracias por tu fidelidad Gracias por tu amor Gracias por abrir Nuestros ojos Y mostrarnos Que nuestra relación Contigo depende De lo que tú hiciste En la cruz No de las actividades Externas Ni las fachadas Externas Sino lo que hay Dentro Señor Y por eso te pedimos Como dijo David Señor Lava nuestro corazón Señor Que nuestro corazón Tú seas el Rey Que tu trono Este allí Pero que tú Estés sentado En ese trono Señor Padre Y que tu Espíritu Santo Nos dé la valentía La sabiduría La capacidad Que necesitamos Para hacer Lo que decimos ser Señor Tus discípulos Tus seguidores En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!